Amén, Señor Jesús, gloria a Dios, vamos a la palabra de Dios, San Mateo capítulo 12, versículo 46, la madre y los hermanos de Jesús, amén. Esto es cosa nueva para los que no leen la Biblia, sean católicos o ateos, a veces hasta pastores no saben que Jesús tenía hermanos y hermanas, hay pastores que no saben, aleluya, y le dicen arrepiéntete, y por qué no te arrepientes tú primero, aleluya, Pablo dice, tú que enseñas a otros, por qué no te enseñas a ti mismo, para predicar primero tiene que enseñarse a uno mismo, conocer la escritura y a su nombre, vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra de Dios, amén. Aleluya, leemos en San Mateo capítulo 12, versículo 46 adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así, Mientras él aún estaba, hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, respondiendo, respondiendo él al que le decía esto, le dijo, quien es mi madre y quienes son mis hermanos, y extendiendo su mano hacia su discípulo dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, este es, mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, amén. Vamos a orar, le van su mano para Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, ayúdanos, Señor, a entender y comprender el sabidurio de lo alto, abre el entendimiento a todos los oyentes, Señor, que no conocen esto, al desconocer, Señor, y salva su alma, mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, solamente tu palabra salvará al mundo, Señor, cuando la ley viene a Jesucristo y se convierte a ti, Señor, ten misericordia, ten pie, aleluya, aleluya, aleluya. Amén, rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas a todo el diablo en el nombre de Jesús, reprendo demonios, salga demonios, salga demonios, salga demonios, salga en el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor. Tome asiento, aleluya, dice el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, es lo que hacemos, porque eso nos enseña el Señor Jesucristo, amén, gloria al Señor. Amén, aquí está la palabra de Dios, que nos habla, para muchos es una novedad esto, para el 90% de la humanidad es una novedad, porque el 90 y tanto por ciento está engañado por los hombres, porque no lee la Biblia. Jeremías 17.5 dice, así ha dicho Jehová, ¿quién es Jehová? El Criado de los cielos y la tierra, el que creó al hombre del barro y lo creó a su imagen. Él es Dios, Él es el que predicamos, ¿quién vive? A Él predicamos, ¿ya? Y mucha gente no sabe eso, no sabe nada, 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 el 99%, ¿y por qué? Porque está confiándose en el hombre, está confiándose en el hombre, en la sabiduría terrenal, la Biblia dice sabiduría terrenal, animal diabólica, ¿quién me ve? A su nombre, a su nombre, aleluya, hay mucha gente, el 90 y tantos por ciento de toda la humanidad está engañada por los hombres, con diferentes religiones, diferentes cosas, pero no está conforme en la Biblia. Por eso que usted va a otra iglesia, no va a ver lo que ve acá en la verdadera iglesia de Cristo. Aquí hay milagros porque eso dice aquí la Biblia, aquí se echa fuera demonios porque eso dice aquí la Biblia, aquí se habla de diezmo y de ofrendas porque aquí está en la Biblia. Y aquí hay gente bendecida porque aquí está en la Biblia, te bendeciré con bendición hasta que sobre, abunde, ¿quién vive? Cuando usted lee la palabra de Dios y la guarda, Dios te bendice y estás caminando a la vida eterna. Y ya no tiene miedo a morir, como Pablo que dice, para mí el morir es ganancia, para mí el morir es Cristo Jesús y a su nombre. El 90% tiene miedo de morirse, aleluya, ¿por qué? Porque su alma misma le va a sentir que si se muere se va para el infierno, que no alimentó su alma. No supo lo que Dios le dice en la palabra. La mujer usa pantalón porque nadie le habló de la Biblia y se está yendo al infierno. Aleluya, el hombre y la mujer practican perversidades, homosexualismo, lesbianismo, porque no leen la Biblia. Y la Biblia condena eso. Los hombres ahora, los autoridades han inventado la igualdad de géneros, que hasta los niños les enseña que ser mujer y vivirse con otra mujer, eso es bueno. Que ser varón y vivirse con otro varón es bueno, le enseñan en los colegios. Aleluya. Porque son ciegos, ven, y guía de ciegos. La Biblia condena eso. La Biblia dice que si un hombre se acuesta con otro hombre, van a ir al infierno. Una mujer se acuesta con otra mujer, va a ir al infierno. De Eitere 9, 22, 5 dice, la mujer no vestirá traje de hombre, por eso aquí las miembras con vestido y falda. Aquí tenemos miles y miles de miembros, miembras, miembros varonilmente vestidos, mujeres como mujer vestidas. ¿Por qué? Porque se le enseña la palabra a Dios. Y tiene esperanza de que si persevera hasta el fin, se va a salvar. Que me vean. La gente está engañada, el mundo entero está engañado. No lee la Biblia, pero no lee la Biblia. Usted va a una iglesia, acaso le dicen que el pantalón para mujeres es pecado, no te lo dicen. Usted va a una iglesia católica, acaso te dicen que Jesús tenía hermanos y hermanas, no te lo dicen. No te lo dicen, porque para ellos es santo, es que el hombre y la mujer no tienen ni una relación carnal. Por eso piensan que Jesús solamente es Jesús, ¿no? Jesús fue el primogénito, nació cuando Eva era virgen. El Espíritu Santo engendró en ella, dice la Biblia. Pero el Señor y José, como era justo, no la tocó carnalmente hasta que nació el Señor Jesucristo. Es un hombre justo, vivían los dos, estaban desposados. Luego que se la embarazaron, lógico, se casó, pero no la tocaba, pues. Y Jesús nació así, de una mujer virgen, que estaba escrito en la Biblia. ¿Quién me vean? Y los judíos tenían la Biblia y no creyeron. Hay gente que tiene la Biblia y no creen lo que dice la Biblia. La Biblia dice, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia de los desesperados. ¿No creen? ¿Usted qué pastor de una iglesia evangélica que debe enseñar eso, lo enseña? Solamente en esta iglesia, apenas está la cosecha que Dios reveló hace 32 años, se enseña eso. ¿Por qué es la verdad? De María también hablaba que una mujer virgen iba a dar a luz a un niño. Yo estaba en la Biblia, los judíos lo sabían. Y cuando vino Jesucristo le decían, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Quién me vean? ¡Aleluya! Imagínense. Así está la humanidad. Hay gente que tiene Biblia, pero no cree lo que la Biblia dice. No cree. ¿Quién me vean? ¿Usted ha escuchado algún pastor de alguna iglesia que diga que la cosecha va a ser arrebatada en el día de la angustia de los desesperados? O sea, tiempos finales donde está la maldad. No escucha a nadie. Solamente donde se predica la verdad. Aquí predicamos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la Biblia no pasa. El Señor dice, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. ¿Quién me vean? Aquí la Biblia nos habla la madre y los hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía hermanos y hermanas, y su madre era María. Él era el primogénito. Después que nació Jesús, como José ya se había casado con María, tuvieron una relación de hombre y mujer, porque para eso se casan. Para eso Dios creó a la mujer. Para fructificar. Aleluya. No le dijo, para que sea santa y santo, tú no tienes que tener relaciones. No, Dios la creó a la mujer y la sacó de la costilla del hombre, para que sea ayuda idónea y fructifique, porque eso dice en Génesis. Para que fructifique, para que tenga hijos e hijas, ya su nombre. Y eso no le impide ser santo. La verdad está que la iglesia católica te enseña que para ser santo no tienes que tener mujer. Y por eso los curas no se casan. Y la Biblia dice que si quieres dirigir una iglesia, quieres predicar, tienes que tener tu mujer y tus hijos en su gestión. El requisito que Dios le pone al que quiera predicar. Que me vean. Yo tengo mi esposa, mis hijos. Eso no quita ser santo. Que yo vine pecador, si yo he sido pecador. Y Jesús vino por los pecadores. No vino por los justos. Y no había ningún justo cuando Cristo vino. Que la gente se crea justo es cosa de cada uno. Pues la Biblia dice que Jesús vino porque miró del cielo. No había ninguno justo. Todos habíamos pecado. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Ahí está. Todos destituidos de la gloria de Dios. Tanto pueblo judío como tantas naciones gentiles que no conocíamos a Dios. Y a su nombre. A su nombre. Todo bajo pecado. Aleluya. Más Dios muestra su amor para el pecador. Para la humanidad que estaba destituida de la gloria de Dios. Que Jesucristo murió por nosotros. Para perdonar nuestros pecados y hacernos salvos. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, Él nace por el Espíritu Santo. Por eso es Hijo de Dios. Dios es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo engendró en María. Y María salió embarazada. Llegó su tiempo. Nació el Señor Jesucristo. Y María deja de ser virgen. La gente le sigue llamando a María virgen. Porque es un ciego. Entonces, ¿quién es virgen? Virgen es una mujer y un hombre. Que el hombre no tocó mujer y la mujer no ha tocado hombre. Ese se llama virgen. Puede ser un delincuente o una persona. Pero si no ha tocado mujer, es virgen. Aleluya. El hombre que se casa con la mujer. La mujer deja de ser virgen. El hombre también deja de ser virgen. Así es sencillo. ¿Quién vive? María. María fue virgen cuando engendró Dios. A través del Espíritu Santo. Y se mantuvo virgen hasta que nació el Señor Jesucristo. Cuando nació el Señor Jesucristo, María deja de ser virgen. Por eso Dios dice, oye, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Así la humanidad, el noventa y tantos por ciento es como el burro. ¿No entiende? Y ahí estaba también Israel en aquellos días. Que me vean. No seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Virgen es un hombre que nunca tocó mujer. Y virgen es una mujer que nunca se llevó a un hombre. Y María era virgen cuando engendró. Vivía con José. Estaban desposados. Pero José no la tocaba porque era justo. Todavía no se habían casado. ¿Quién vive? Y eso los judíos lo sabían. Sabían. Y sabían que había embarazado sin que se haya casado José. Y por eso el Señor Jesucristo le decían, nosotros no somos hijos de fornicación. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Así le decían al Señor Jesús. Nosotros somos descendientes de Moisés. Jesús le dice, si fueras descendientes de Moisés, no intentarías matarme. Pero ustedes me quieren matar porque no son de mi padre, sino de vuestro padre, el diablo, que ha venido para hurtar, matar y destruir. Y yo que he venido para que, yo que he venido para decir la verdad, ¿no quieren creer en mí? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, cuando nace el Señor Jesús, se cumple los días de la purificación, que son 33 días. Entonces, al Señor Jesucristo lo traen al templo, José y María en Jerusalén, y lo presentan. Jesús fue presentado, así como aquí presentan niños, Jesús también fue presentado cuando era niño. Jesús no se bautizó cuando era niño. Eso se llama herejía, bautizar niños, porque en la Biblia no habla de bautizos de niños. La Biblia habla de bautizos de adultos. Jesús se bautizó cuando era adulto, 30 años. Esa era la edad en Israel, ser adulto. Aquí en el Perú, según las leyes del Perú, ser adulto de 18 años. Aquí se bautiza de 18 años. Jesús se bautizó a los 30 años, porque ahí de los 30 años, Él ya tenía ya la libertad de no estar bajo sus padres. Y Jesús cumplía eso. Una vez que cumplió 30 años, Él se va al Jordán, donde estaba Juan Bautista bautizando a muchos judíos, y le decía que se arrepienten. ¿Quién vive? Y ahí aparece Jesús. Y Juan Bautista lo conoce y le dice, He aquí el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Y el Señor Jesús le dice, bautízame. Juan Bautista, yo te voy a bautizar a ti. Tú bautízame a mí. ¿Y por qué? Porque Juan Bautista sabía que Jesús que estaba allí no era cualquier hombre. Era Dios hecho hombre. Aleluya. Era Dios. ¿Y por qué lo conocía? Porque Juan Bautista dice en la Biblia que es el Elías que iba a venir. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Por qué iba a venir? Porque Elías no conoció muerte. Hacía 700 años que fue arrebatado por un carro de fuego al cielo. Él no murió. Y Él iba a venir a preparar el camino del Señor. Y Él fue el que preparó el camino del Señor. Él decía, detrás de mí viene uno. Que yo no soy digno ni aún de desatar la marra de su calzado. Yo los bautizo con agua en el río. El que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y eso aconteció. Eso aconteció. Aleluya. Entonces, Juan Bautista lo conocía. Y por eso Él lo presenta. Y aquí, el Cordero Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús aparece como un judío más. Y Jesús le dice, bautízame. Yo te voy a bautizar a ti. No. Tú más bien bautízame a mí. El Señor Jesús le dijo, deja que se haga así para cumplir toda la justicia de Dios. Y a su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Y lo bautizó. Y salió del agua. Aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se pose en su cabeza. Y luego, escuchan una voz que dice, del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. ¿De quién está hablando Dios, el Padre? De Jesucristo. A Él oigan. Usted también oígale a Jesucristo. No oiga a los hombres. Usted le oye a Jesucristo. Jesucristo le va a enseñar cosas que usted ni se imagina. Así no sepa ni leer. ¿Quién vive? Aquí tenemos predicadores que predican bien. Que antes de venir al Evangelio no sabían ni leer ni escribir. Llegaron. Se compraron una biblia. Y por ahí le decían a los que van a saber, ayúdame a buscar dónde va a predicar tal persona. Y así el pastor o otro predicador. Y le pasaba la biblia. Lo que él escuchaba, lo leía en la biblia. Y ya sabía lo que decía la biblia. Poco a poco comenzó a leer. Y ahora están dirigiendo iglesias. Y echan fuera demonios. Los demonios salen gritando. ¿Quién vive? Eso es la maravilla de Dios. Para Dios todo es posible. Usted me diga, yo no sé, yo no he ido al colegio. Dele grasa a Dios por eso. Pablo había ido al colegio de los mejores institutos. Y era enemigo del Evangelio de Cristo. ¿De qué vale el estudio terrenal? La Biblia dice, sabiduría terrenal, animal diabólica. Y cuando tiene un encuentro con Jesucristo. Pablo cambió. Porque solamente Jesucristo puede cambiar. Ya. Entonces él escribe, dice. Yo era perseguidor de la iglesia. Era blasfemo. Pero Dios ha tenido misericordia de mí. Y me puso por ministro. ¿Quién vive? Y toda la sabiduría que yo he tenido. Porque era un hombre erudito. Había estudiado en los mejores colegios. Mejores institutos. Él dice, toda la sabiduría que yo he tenido. La he dejado como basura. Para seguir el Evangelio del Señor Jesucristo. Le dejaba que la sabiduría terrenal como basura. Usted también, de repente, estudiaba en el colegio, así. Bueno, delegracia a Dios. Sabe leer, sabe que vive. Pero tome la palabra de Dios. La sabiduría de arriba. En ayunos y oraciones. Y Dios te va a enseñar. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces Jesús se bautizó. Y vino una voz del cielo que dijo, que dijo ahí, todos estaban ahí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. ¿A quién le debemos de oír? ¿A quién dijo Dios que le oigamos? A Jesucristo. No a otra persona. Pastor, pues yo le llamo a Jesucristo y no me contesta porque no habla. Eso no es Jesucristo. No seas como el burro, como el caballo, dice el Señor. Ese es pecado. Es un ídolo. Que necesita que lo carguen. Y la gente está engañada con ese 90%. El 90% está engañada con esas cosas. ¿Quién vive? Sobre todo el Perú. Cargando a defesos. Aleluya. Que si se cae, se hace pedazos. Se hace pedazos. Aleluya. ¿Quién vive? Y esa es ofensa a Dios. Traición a Dios. Y el 90% está engañada con eso porque no lee la Biblia. Está ciego. Y el Señor Jesús dice que un ciego no puede llegar a otro ciego porque ambos van a caer en el hoyo. ¿Cuál es el hoyo? El infierno. ¿Quién vive? A su nombre. La oración. Dicen hebreos, puesto los ojos en Jesucristo, el autor de vuestra salvación. Usted ponga los ojos en Jesucristo. Lea su palabra lo que Cristo dice. Entonces usted está poniendo los ojos en Jesucristo. No ponga los ojos en una estatua, en un ídolo. Dios condena eso. Dios no es un ídolo. Dios no es un ídolo. El ídolo es pecado. ¿Quién vive? A ver, vamos a ver. De repente yo estoy mal. Isaías 46. Le invito al que tiene su Biblia. El que no tiene, si quiere compresión a Biblia, aquí o en otro lugar. Aleluya. El justo sirve de Dios a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar. Y ese camino de los impíos está en el 90%. ¿Quién vive? Isaías capítulo 45, versículo 46, versículo 5. Algunos pasajes, no vale tantos pasajes que hay en la Biblia. En otras partes de la Biblia dice que la nación que practica idolatría, gloria al Señor, tiene la maldición. Está con la maldición de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Ya. Dice así. ¿A quién me semejáis? ¿Quién dice? Dios, el creador del universo. El autor de la Biblia. ¿Ya? ¿A quién me semejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dios está hablando ahí. Y le está hablando al pueblo de Israel. Que ya Israel sabía que Dios dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Eso Israel ya lo sabía, porque Israel tenía la ley. Pero a pesar de que tenía la ley, se dejó engañar por los hombres. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que se confiará en el hombre. No se confía en el hombre, nada. Este hombre es buena gente, nada que buena gente. ¿Quién vive? Aleluya, y a su nombre. ¿A quién me semejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Usted cree que un ídolo es semejante a Dios? Hay que ser bien burro. Ni el burro siquiera cree eso. El burro sabe que hay un Dios, por eso en la madrugada rebuzna. ¿Qué cosa está haciendo ahí? Alabándole al Señor. Las aves del cielo, que no trabajan, ni siembran, ni cosechan, Dios las alimenta. ¿Por qué? Porque cumplen el único mandamiento que ellos tienen de agradecer a Dios. ¿Cómo agradecen? Alabándole a Dios. Cuando cantan, ellos están alabando a Dios. Ellos no cantan por gusto. El burro rebuzna a las tres, cuatro de la mañana, porque está alabando a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Y usted, ¿a qué hora habla? Alababa a Dios. Aleluya. Bueno, el cristiano, sí, de repente. Pero el que no es cristiano, que no lee la Biblia, ¿cómo sabe quién que le habla a Dios? Por eso que la persona que es criada a la imagen de Dios, tiene que trabajar duro y parejo para que tenga que comer. Porque no hace nada, ni da grasa siquiera por la comida. La alabanza que cantamos es que es, demorazas al Señor, demorazas. Se da grasa en todo. Usted se toma un vaso de agua, grasa, Señor, por esta agua. Bendísela, santifícale en el nombre de Jesús y se la toma. Aleluya. ¿Quién vive? Bendíselo. Va a almorzar, Señor, te doy gracias por estos alimentos. No soy digno, Señor, porque soy un pecador, pero ya, grasa, Señor, porque tú eres grande en misericordia. Bendíselo y se santifica. Va a salir a un lugar, te doy gracias, Señor. Llévame con bien, voy a este lugar. Gloria, Señor. Se viene de la iglesia. Gracias, Señor, te doy. Llévame, Señor, a tu casa de oración. Aleluya. Para todos se da grasa en todo. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, acá estamos ahí leyendo. Todavía no, todavía terminamos. Versículo 6 dice, Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un Dios de ello. Dios con minúscula. Esos son Dioses con minúscula. El diablo es un Dios con minúscula. El diablo también es un Dios. Aleluya. Y aquí peleamos con ese Dios diablo. Y tenemos al Dios verdadero. Aleluya. Y con Él somos más que vencedores. ¿Cuál es el diablo? Sale gritando aquí. Si usted no ha escuchado todavía, de repente hoy día lo va a escuchar. ¿Cuál es el diablo? Sale gritando. Ahora, Señor, ¿qué vive? Y mucha gente no sabe. Está en la universidad. Pero no sabe nada. No sabe que hay un diablo. No sabe que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y se complace con las criaturas. Y no le da gloria a Dios. Que me ven. Aquí me semejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos iguales. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un Dios de ellos. Se postran y adoran. ¿Es así? ¿Se postran al hilo o no? Se postran. Yo veo gente que a veces va con su ramo de flores al hilo ultra encargado allí. Y la gente va adelante así de espaldas con sus flores y cantándole al hilo. ¡Aleluya! Hay que dejarlos. Son ciegos y guías de ciegos. Luego dice, se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. ¿Es así o la palabra yo se está equivocando? ¿Así es o no es? No tenga vergüenza. Usted tiene ídolos. Ahora bote a la basura. Ah, pero para que usted lo bote a la basura y lo rompa, usted tiene que hacerlo en el nombre del Señor Jesús, porque si no el diablo te va a golpear. El diablo está en los ídolos. ¿Quién adora a un ídolo, la reina de culto a un ídolo, está rindiéndole culto al mismo diablo? ¿Quién vive? ¡Aleluya! Al mismo diablo le le rinde culto. Es lo que dice Pablo. No cree que está en la Biblia. Los judíos hacían eso también. También habían sido contaminados con las naciones paganas. ¿Quién vive? A su nombre. Se mueve de sus hitos, le gritan. ¡Aleluya! Y tampoco responde. ¿Un ídolo le responde o no? No responde. Y hay gente que se postre y le pide. Hubo Chávez antes que se muera por ver maldecido a Jerusalén. Se recostó en un ídolo, Señor Jesucristo. No quiero morirme y se murió. Por eso que la gente piensa que Jesús se convirtió al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es un ídolo. Usted se apoya en un ídolo, dice Jesucristo. Usted está apoyándose en un falso Cristo. Y la Biblia dice de los falsos Cristos. ¿Quién vive? ¡Aleluya! A Jesucristo usted no lo ve porque Él está arriba sentado a las diez de los padres. Pero está aquí en espíritu y en verdad. Igual que el diablo. Al diablo no lo veo si lo ven. No lo veo, pero Él está aquí. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Una vez hablé así en una iglesia y me votaron. Porque yo sabía que ahí estaban los demonios. No hay que creer que el demonio está lejos de donde se habla de Dios. No, ahí está Él. Y aquí también está. ¿Quién vive? Que está desesperado porque usted se ha venido acá. Y lo vamos a sacar de su cuerpo. Y ahí es otra cosa. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿A cuánto habrá querido que no venga usted? Y muchos habrán querido venir y no han venido porque el diablo trabajó. Utilizando a alguien para que no venga. Y le ganó la batalla. Pero hay esperanza mientras tanto está vivo. ¿Quién vive? Porque el diablo lucha. El diablo es un espíritu. Es un dios con minúscula. La oración. Dice, le gritan. Tampoco responde. Ni libra de la tribulación. Acordaos de estos. Y tener vergüenza. Volver en vosotros prevaricadores. Así le dice Dios al pueblo Israel. Y ahora no es al pueblo Israel nada más. Sino a toda la humanidad. Porque Dios quiere salvar en las naciones gentiles a un pueblo grande. Y si lo va a salvar. Porque esta es la Biblia. Si va a salvar un pueblo grande. Gloria al Señor. Por eso estamos predicando. Estamos predicando aquí. Estamos predicando en el aire. Estamos saliendo en calle Radiovisión. Muchísimos no se escuchan. Basta que por la radio aceite de Jesucristo. Esa persona se va a salvar. Así de claro. Porque la Biblia dice. Todo el que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Quién vive? El problema está que el hombre le ha puesto el título al pecado de santo. Y el ídolo no es santo. El ídolo lo fabrican los hombres. Como dice aquí. Sacan plata, lo pesan y no sé qué. Hay ídolos de oro. Hay ídolos de yeso. Hay ídolos de madera. Por allá por Motupe. La cruz de... ¿La cruz de qué dicen? De Motupe y no sé qué. Qué santísima cruz de Motupe que vive. Oye, no seas como el burro, como el caballo. Un madero no es santísima cruz. El madero se mete a la leña. Te cocinas tus yucas, tus papas y te las comes. Aleluya. ¿Y qué santísima cruz es? Dios es Dios Todopoderoso. Y te dice no te hagas imagen. Y no seas como el caballo, como el burro, sin entendimiento. Estás matando tu alma. Porque el pecado mata el alma. Y a su nombre. Entonces, Pastor, por si yo voy a pecado, ¿cómo voy a ser santo? Porque sin santidad no puede entrar al reino de los cielos. Abra su Biblia. ¿Cómo va a ser santo usted? ¿Cómo yo soy santo? Porque Dios es santo. Y Dios no puede vivir con personas, pues, en pecado. Personas inmundas. El pecado te vuelve inmundo. Y Jesucristo ha venido para perdonarte y santificarte y justificarte. Y hacerte un hijo de Dios, una hija de Dios. Y ese mundo no lo sabe porque no lee la Biblia. Eso está en la Biblia. Yo no sabía eso antes. Yo sabía que había pecado. Yo sabía que me estaba yendo al infierno. Pero yo no sabía que había perdón de pecados. Hay perdón de pecados en Jesucristo. Primero en Corintios. ¿Ya encontraron? Aleluya. Capítulo 1, versículo. Ya desde el 1 lo tomamos. 1 y 2. Dice así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, fue la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué? Santos. Con todos los que invocan, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esos son los santos. Todo el que invoca el nombre del Señor Jesucristo, ese es perdonado y es santificado. Para ya no vivir una vida como vivíamos antes, en la ignorancia. Y eso está en qué? Primera de Pedro. Abra su vida. Esto nunca lo he escuchado. Ollente, cómprese una Biblia y lea la. Si quieres, se viene para acá, si no quieres, cosa suya. Pero lea la Biblia, porque le inventa tu alma y un día me vas a dar gracias, pastor. Aleluya, que me viva. Ayer me encontré en Lambayeque con unas personas políticas bien importantes. Uno de ellos me conoció. Yo no lo conocía. Levantó la mano y yo me le acerqué. Y me dijo, soy Aita. Yo lo conozco a usted, amigo. Así le dijo. Y estaba con un alcalde por ahí de Paco, ya no sé de dónde. Estaba con el dueño de un diario de Lambayeque también, que a mí me lo presentó. Y ahí les aproveché y les prediqué el Evangelio. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Estaban alimentando porque era un restaurante. Ahí me vieron. Me pasó la boya y me le acerqué. Para eso estamos. ¿Quién vive? Y le dije, soy el pastor Francisco Córdoba, predicador del Evangelio del Señor Jesucristo. Para que cuando se mueran no se vayan al infierno. Y como ya me dijo que eran autoridades, ya le dije, la Biblia dice que Dios es el que pone autoridades y quita autoridades. Y la autoridad un día va a dar cuenta a Dios. Estamos orando por las autoridades para que se conviertan al Señor y Dios les perdone. ¿Quién vive? Y les invito a la iglesia. Me dijo que conocí a Juan Fane. Allá cuando guste, usted visite y nos ha hecho Sica del Norte, ahí está la sede nacional. ¿Quién vive? Y me despedí, me fui. Quería predicarles más, pero ya pues sí, están en un restaurante. Aleluya. Ahí había bastante para conversar. Lo que yo quería decir, hemos venido a alimentar la carne. Lo que yo he comido y ustedes van a comer es para la carne, para esto. Esto un día va a morir. Pero haya un alimento eterno. Es la palabra de Dios. ¿Usted cree eso o no? Por eso el Señor Jesucristo dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Esta palabra te alimenta el alma. El 90% no sabe que el hombre y la mujer tenemos alma. El 90% de la humanidad que no lee la Biblia no sabe que Dios tiene alma. Y por eso, Él nos ha puesto el alma y por eso somos imagen de Él. Dios nos ha creado a su imagen. El único ser viviente que Dios ha creado a su imagen es al hombre. Y el único ser viviente que tiene alma es el hombre. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y el alma es eterna. Y cuando el alma sale, la persona muere. El cuerpo ya no lo siente. ¿Es así o no? Así lo haga a pedacitos, ya no lo siente. Pero el alma que salió, sí lo siente. Y lo siente más que la carne. No alimentó su alma, su alma sale hambrienta y sedienta. Y va a estar como el rico. Señor, envía a Lázaro que moje la punta del sol, déme refresque mi lengua, estoy quemándome. No buscó a Dios, su alma no la alimentó. Se murió. Era millonario rico, comía grandes banquetes, se vestía de púrpura, se murió y se fue de nuevo al infierno. Y de ahí el infierno pide limosna. ¿A quién le pide limosna? Al que pasaba por su casa comiendo migajas. Lleno de lepra. Lázaro. Pero tenía nombre Lázaro. Porque Lázaro, a pesar de eso, no ofendía a Dios. Así es así. ¿Ya? Y pasaba comiendo las migajas del rico. Y por eso, el rico lo conocía y le llama Lázaro. Pare, Abraham. Estoy quemándome en este fuego. Dile a Lázaro que resucite y venga. Moje su dedo en agua y me pase la leo. Estoy quemándome. Abraham le dijo, no. De ahí no se puede pasar acá ni de acá para allá. Cuando se enteró de eso, ya se dio cuenta que era imposible lo que pedía. Pero se apiedó de sus hermanos que tenía cinco hermanos igual que él, que todavía estaban vivos. si es así, pare, Abraham, dile a Lázaro que vaya, que resucite de los muertos y vaya y le diga a mis hermanos que se arrepienta porque sí hay un infierno. Ahí recién se da cuenta que hay infierno. Y ni su oro ni su plata lo puedo salvar. ¿Qué me ve? Eso te condena a peor todavía. Eso te condena a peor. Aleluya, que me ve. Te atormenta. ¿Ya? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo Abraham? Aleluya, ¿quién vive? No. Así se resucite uno de aquellos muertos, la humanidad no se va a arrepentir. Así es, Señor. O sea, que ahí va corriendo por la calle. He vuelto, he resucitado y he visto el infierno. ¿Y ese loco qué le pasó? Hasta piedra le van a tirar. ¿Quién vive? Cuídate ese loco que dice que se ha vuelto y ha resucitado del infierno. Ya su nombre. O así no ha estado en el infierno pero resucitó y dice hay infierno. Hay infierno. Porque el que muere se salva está viendo al infierno. El que se va al infierno ve al infierno y ve también donde están los salvos. Por eso que el rico lo vio pues en el seno de Abraham. Y Abraham está pues en la gloria. Y de allí comienza el rico a gritarle. Abraham dice es imposible salir de allí para acá y de acá para allá. No se puede. Además, tú ya tuviste la oportunidad que me vean. Y le dice, padre, Abraham, Abraham, esa sí, manda a Lázaro que resucite y le diga a mis hermanos que se arrepientan porque están viniendo ese igualito al infierno. De ahí ya sabía que sus hermanos también estaban yendo al infierno. De ahí sabe quién es salvo y quién no es salvo por si acaso. Cuando la persona muere. Ahí sabe. Porque ahí ya comienza a ver todo. ¿Quién vive? ¿Y qué le dijo Abraham? Ya, que resuciten, no. A Moisés y a los profetas tienen. A ellos, oíganlo. ¿A dónde está Moisés y a los profetas? ¿Alguien sabe, no? ¿Un católico sabrá dónde está Moisés y los católicos? ¿Un rey, un escritor como Vargas Llosa sabrá dónde están Moisés y los profetas? ¿Sabrá? ¿Alguien sabía que dónde está Moisés y los profetas? Lo levanta la mano y el que sabe. Hay varios. Ya, los miembros ya saben dónde está Abraham y los profetas. Este, Moisés y los profetas está en la Biblia. En la Biblia. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, está en la Biblia. Los profetas, las profecías, Jeremías, Isaías y todos los profetas. Está en la Biblia. A ellos los tienen, que los escuchen a ellos. En otras palabras está diciendo que lean la Biblia. Que ahí te va a hablar los profetas y haz lo que dicen los profetas para que te salves. Que a mí me vean. La gente no sabe eso. Después que se muere viene el juicio, el alma sale. Y a mí me vean. A ver, para que sepa que el alma sabe. Verifícalo con la Biblia. Un solo pasaje. En Génesis. Capítulo Aleluya, 35, creo que está. Génesis 35, Aleluya. Usted que no se ha convertido en el Señor Jesucristo, conviértase también para que comience a buscar a Dios. Dios te dé sabiduría y nadie te engañe. Porque hay mucha gente engañadora y es utilizada por el diablo. Aleluya. El diablo no quiere que se salve nadie. Ya. Génesis capítulo 35, versículo, Aleluya, 17. Versículo 17, dice así. Aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera no temas también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirsele él ¿qué se le salió? El alma. Hubo problemas en el parto que murió dando a luz. Hay mujeres que mueren dando a luz. Aleluya, que me ven. Y dice y ya y aconteció que al salirsele el alma pues murió está en paredes. Pues murió. ¿Qué nos hace ya aquí? Que el alma sale y la persona queda muerta ya. Usted se puede caer del octavo piso pero si su alma no salió usted sigue vivo y viva. Pues tiene siete vidas ese. Le pasa accidentes cosas que ya debe estar muerto pero no se muere porque su alma no ha salido simplemente. Que vive. y otro se queda dormido sentado en un pueblo y su alma salió y ya no despierta más. Eso pasó con mi padre. Mi padre se le antojó comer algo especial dijo prepárenme esto se sentó a comer después de comer se sentó en un sillón a descansar ya como a las ocho de la noche el liberto a dormir nada el liberto se sigue sentado el liberto a dormir nada no fueron a tocar estaba muerto aleluya quien vive la muerte no es solamente que estés enfermo que Dios es Dios te la quita Dios dice yo soy Dios que hago morir y hago vivir yo hierro y yo sano y no hay quien libre de mi mano ya su nombre Dios es el que hace morir y a mi padre se murió así sentado ni enfermo ni se cayó ni se golpeó nada y se despidió comiendo una comida que a él le gustaba que a mí me puede ser que algunos cuando lo haga antes cuando había pena de muerte le decían pide tu último deseo algunos pedían un pollo a la brasa le daban el pollo a la brasa y lo fusilaban porque en sí la gente hay gente que cuando va a morir pide algo especial no todos o no todos se dan cuenta que a mí me y para decir porque a mí me dijeron que pidió una comida que a él le gustaba y comió la saboreó y se sentó a descansar y de ahí de descansar hasta ahorita y no se levanta que me aleluya entonces la muerte viene de una y otra manera y hay otros que ahí le iba cayó uno del séptimo piso creo y no se murió porque no se murió porque su alma no sale va a haber un tiempo que los hombres van a querer morir y no va a poder morir ¿a dónde está? ¿por qué no va a poder morir? porque su alma no sale Apocalipsis capítulo capítulo 9 creo que está eso eso dentro de pronto va a acontecer esto cuando el Antiquisto va a estar reinando a todos los que reciben la marca del 666 Dios le va a mandar un juicio que no lo van a poder soportar y por este juicio muchos querrán suicidarse y no van a poder morir y a su nombre ya encontraron eso para que ustedes se interese leer la Biblia la Biblia es la luz que te alumbra no lees la Biblia un ciego pastor ¿y cómo cómo hace la luz de la Biblia? porque así dice la Biblia salvo 119 versículo 105 lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mí camino aquí están los pecados que te llevan al infierno y los y los lo que te puede llevar a la vida eterna cuando te arrepientes el Señor Jesús vino para que la humanidad tenga esperanza y se arrepienta el Señor dice el reino los cielos se ha acercado a vosotros arrepentíos y creer en el Evangelio y luego dice si no os arrepentís vas a perecer porque uno se convierte en el Evangelio y sigue viviendo el pecado no entonces ¿para qué vino Jesús? Él ya no va a venir a morir Él va a venir a salvar que me ven ya encontré ya dice así desde el versículo 1 el quinto ángel tocó la trompeta son siete trompetas ya son siete trompetas la iglesia ya no va a estar acá la iglesia está en el sexto sello ahí viene el arrebatamiento y estamos en el sexto sello y la iglesia aparece arriba el séptimo sello porque son siete sellos también se abren siete sellos y aparecen siete trompetas y aquí habla de una de las trompetas cada trompeta trae juicio de Dios la iglesia está en el sexto sello no llega al séptimo sello en el séptimo sello ya la iglesia está arriba y se abre el séptimo sello y se abren las siete trompetas que me ven y aquí está hablando de la quinta trompeta escuche el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo versículo tres adelante y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes este debe tenerlo bien en cuenta cuando cuando venga Jesucristo se va a quedar mucha gente y mucha gente que ha invocado el nombre del Señor pero no se congregó no se bautizó estaba frío se quedó pero tiene el sello de Dios ¿a dónde? en la frente y cuando Dios lo sello cuando usted aceptó al Señor Jesucristo y confesó que Jesucristo es el Señor Dios lo perdona y le pone un sello ¿ya? y usted se quedó porque está frío cuando vea Jesucristo dice mejor es que fueres frío o caliente antes que ser tibio o sea antes que ser a medias cristiano a medias tanto en la iglesia como también en el mundo agua caliente con agua fría te vuelve estibio por cuanto eres tibio y no frío y caliente te voy a vomitar de mi boca te arrebató pero no tienes vestidura arriba y arriba no puede estar desnudo abajo así es te arrebató y esto es que está acá que Dios le dice que le dice al ángel que no haga daño a la hierba ni a los árboles ni a los que solamente a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes los que tienen el sello de Dios se quedaron pero los juicios no les va a caer a ellos les va a caer a los que rechazaron a Jesucristo y los que tienen la marca el 666 y los va a atormentar es uno de los tormentos que va a haber porque hay otros tormentos peores todavía que vive dice y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosas verdes algunas sino a ningún árbol ni ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes y se les y les fue dado que no los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre y aquellos días los hombres buscarán la muerte pero la muerte pero no la hallarán ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos Dios tiene el poder de todo Dios es el que hace morir el que hace vivir Dios dice no muera nadie no muere nadie y la gente va a querer morir no va a poder morir ya vive te meten cien balazos igualito va a estar vivo porque tu alma no ha salido así de sencillo aleluya quien vive y eso es para los hombres que rechazaron al Señor Jesucristo para los que lo aceptaron y se quedaron tienen esperanza cuál es la esperanza que el anticristo les corte el cuello y aparecen en la vida eterna quien vive la paz del pecado es muerte mala que va a querer morir por el tormento que le viene son tormentos va a ser la gente atormentada va a haber un ángel va a vivir el pozo y va a salir cosas terribles la gente no va a querer soportar eso no va a poder va a querer morir y durante cinco veces la muerte huirá que me van para los fríos Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 escuchen aquí están los fríos que el Señor dice mejores que fueres frío o caliente el frío tienes el frío que aceptó Jesús tiene esperanza está frío no está medias versículo 7 dice y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación aleluya que me ven aquí está hablando del anticristo y le adoraron todas las naciones la gente le va a adorar es el último reinado de Satanás y va a manifestarse como el anticristo durante siete años tres años y medio que va a gobernar bien como un gobernante y la gente le va a seguir porque todas las cosas se mejoraron y hace señales y nadie le puede vencer aleluya y tres años y medio que se va a sacar la máscara y va a decir yo soy Dios y a mí me tienen que adorar y los primeros que van a caer son los judíos porque los judíos van a creer en él va a hacer pacto ya es lo último que le va a acontecer a los judíos está en Isaías Israel hará pacto con el Seol y la muerte el Seol es el infierno la muerte la muerte la muerte la muerte eterna ¿quién me ve? y ya entonces va a hacer pacto y ahí Jesús le dice que cuando aquellos días no bajen a recoger nada que huyan que huyan es lo que tiene que hacer entonces va a decir que le adoren y se va a meter al templo que Israel está haciendo para el Salvador si el Salvador ya vino y en vez de hacerle templo lo crucificaron ¿quién me ve? Israel está haciendo un templo ahí para Jesucristo porque ellos no creen en Jesucristo que es Salvador ¿qué piensan que va a venir otro Salvador? ¿quién me ve? el Salvador va a venir en las nubes a arrebatar su iglesia de las naciones gentiles de Israel también van a haber evangélicos no vaya a creer que no ¿quién me ve? a su nombre entonces aquí nos habla se le permitió hacer guerra a los santos ya le dije que para ser santo usted acepta a Jesucristo allí pasa a ser santo todos los que invocan el nombre del Señor son llamados a ser ¿qué? santos porque sin santidad no entra a la vida eterna porque Dios es santo y la vida dice ninguna cosa inmunda entra arriba y usted va a estar eternamente arriba y va a ser probado y reprobado ¿ya? para que vaya una persona perfecta gloria que me vea ya voy a hacer guerra a los santos y vencerlos los vencen matándoles el cuerpo ¿ya? por eso Mateo 10 28 dice al Señor no temas al que te mate el cuerpo esta es carne este va a morir va a morir y se va al polvo porque el polvo fuiste al polvo eso está en la Biblia sabemos que somos del polvo y al polvo por eso que no se entierra aleluya pero ese polvo un día va a resucitar con un cuerpo similar a los ángeles que me vean ya entonces estos de acá el anticristo los persigue y no pueden sellarlos porque ya tienen sello y ya no voy a mostrar cómo es que recibe el sello y ahí los matan pero le matan el cuerpo pues su alma no se la matan a ver dónde va su alma Apocalipsis 20 versículo 4 ahora su Biblia ¿se da cuenta eso? usted viene primera vez nunca he escuchado eso pues nunca he escuchado y usted va a escuchar le va a gustar y comienza a leer la Biblia y Dios le va a dar sabiduría y entendimiento para que pueda escurriñar la palabra de Dios que me vean a la palabra de Dios no se le estudia se le medita la palabra de Dios es para meditarla Josué 1.8 dice este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca para que para que medites y hagas conforme lo que está escrito en él y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien vamos a tener luchas y pruebas pero vamos a ser más que vencedores que ven ya encontraron Apocalipsis 20 4 y gráveselo dice así y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años que vio aquí Juan las almas de los que fueron muertos decapitados por causa de Cristo ellos se habían quedado estaban fríos pero habían aceptado a Jesús y la Biblia dice todo el que invocara el nombre de Jesús será salvo mire que maravilla pero no a un Jesús que está colgado pues a Jesús el que está arriba en el cielo por fe y aquí también está en espíritu en verdad con nosotros que vive aleluya entonces está bien claro se salva el alma y también se salva el cuerpo aleluya el antiguista lo va a decapitar es lo que dice Apocalipsis capítulo 3 a 7 y vi a serguera a los santos y los venció lo venció quiere decir que lo mató está en Daniel también capítulo 7 8 en el nuevo estado de la oración de Daniel en el 10 11 y 12 ahí también está todo eso ahí está eso que va a hacer guerra a los santos pero finalmente el que va a prevalecer es Jesucristo porque este que hace guerra va a ser capturado vivo y echado a un lado de juego por la palabra de Jesucristo quien vive ahora su vida Efesios aleluya quien vive maravillosa la palabra de Dios yo no me cansaría esta mañana que había hablado de la Biblia pero usted ya se cansó ya Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 ahí para que usted afirme lo que estamos hablando usted viene a ser sellado con el Espíritu Santo cuando usted cree en esta palabra ya en el Evangelio que Jesús manda a predicar Jesús no te manda a predicar otra cosa sino el Evangelio y el Evangelio es con señales por eso que hay señales Jesús lo predicó con señales aleluya ya encontraron escuche y gráveselo dice aleluya en el también vosotros habiendo oído la palabra de verdad en el también vosotros le está diciendo a los que ya aceptaron a Jesucristo Pablo los está adoctrinando ya y Pablo está hablando a los que ya aceptaron a Jesús ya han pasado de muerte a vida ya han pasado de la potestad del diablo hacia Dios ya han pasado de las tinieblas a la luz a esto les está hablando aleluya en el también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación esa es la palabra de verdad el Evangelio de que de vuestra salvación la gente cuando lees la Biblia dice quien será la verdadera iglesia será la otra será la otra cada iglesia te va a decir que esa es la verdad cada iglesia te va a decir eso nosotros somos los verdaderos los adventistas dicen que son los verdaderos verdaderos hipócritas aleluya los tentivos de Jehová dicen que no hay infierno y la Biblia dice que hay infierno por eso los ha votado de Rusia porque Rusia se ha dado cuenta que si hay infierno porque ellos han cavado y ha entrado un túnel donde escuchan la bulla de los que están en el infierno no ha entrado el taladro hasta abajo el infierno está en el centro de la tierra el taladro no entraba al infierno el taladro ha entrado a un túnel de esos que salen que botan gases y el taladro se comenzaba a dar vueltas y han escuchado voces que las han grabado pero las han prohibido orden del diablo ha prohibido que esas grabaciones las saquen ahora en esos tiempos hay bastantes cosas que están prohibidas que la gente sepa porque es obra del diablo el 90% está bajo el baligno y el baligno trabaja y utiliza la autoridad que vive a su nombre entonces en Rusia si sabe que hay infierno ¿por qué? porque ellos han cavado con talaros y ha entrado en un túnel y ahí han escuchado voces han puesto micrófonos todos han escuchado voces de la gente que está abajo lamentándose gritando grita terriblemente que el que está allí hablando dice si usted tiene algún síntoma cardíaco no lo escuche porque es terrible aleluya que vive entonces los rusos si saben que hay infierno ya y entonces esas iglesias que estaban testigos de Jehová en Rusia el mismo presidente las ha sacado y las han embargado todos ¿por qué? por mentirosos porque dicen que no hay infierno ¿quiénes son esos testigos de Jehová que vive? y sabe que dicen los testigos de Jehová que ellos son los 144.000 que habla de Apocalipsis capítulo 7 ellos no son los 144.000 no seas como el burro como el caballo testigo de Jehová hijo del diablo los 144.000 son 12.000 de cada tribu hay 12 tribus en Israel y de cada tribu Dios ha separado a 12.000 para que estén con Jesucristo en el milenio esos 12.000 de cada tribu nunca tocaron mujeres son como Pablo Pablo era eunuco otra cosa no se halló mentir en su boca las dos cualidades eso dice Apocalipsis capítulo 14 esos son los que van a estar al lado del Cordero cuando Jesús esté reinando los mil años en Sion Sion es Jerusalén en que vive ya para eso son esas personas uno de esos es Pablo Pablo era eunuco por eso Pablo no fue pastor para ser pastor tiene que tener esposa él no fue pastor él fue evangelista fue profeta fue maestro en la palabra de Dios y fue apóstol pero pastor no fue porque él no tenía esposa y él dice que si alguno quiere dirigir a una iglesia buena hora decía pero es necesario que el que dirige tenga esposa en su gestión y sus hijos también quien vive y sepa gobernar su casa porque si no sabe gobernar su casa como gobernará la iglesia del Señor porque la iglesia hay que gobernarla hay pastores que la iglesia le gobierna al pastor acá no es así acá es el pastor el que gobierna quien vive aleluya igual también en el país por ejemplo esta presidenta que tenemos la gente le gobierna a ella aleluya los hallayeros eso le gobierna a ella casi la han matado porque esa es una presidenta que tiene autoridad el presidente tiene que tener autoridad y ser valiente no un cobarde que me vean y Dios lo ayuda y tener en cuenta a Dios esta presidenta no tiene ninguna autoridad por eso hay tanto robo tantas cosas casi la han matado de repente se han enterado por ahí por engañar a la gente con caramelos como va a estar tirando caramelos una presidenta como va a estar tirando caramelos que vergüenza ahora sí no saben dónde está parada esa mujer tirando caramelos a la gente para que ay que la presidenta que buena descabezar a la policía cambiar de de general que eso ha sido preparado para poder descabezar al general de la policía así es así es lo que hablan yo no sé si será cierto o no dice que ha sido preparado eso también a esos dos que los asaltaron con metralleta que eran los guardaespaldas del hijo de la presidenta igualito va el según el ladrón con la pistola así y le apunta el carro estaba cerrado ellos estaban adentro y eran más el ladrón abre la puerta creo que le hagan abierto entra y le quita las armas y se lleva todo lo que está en el carro y se fueron y guardaespaldas del hijo de la presidenta ¿quién vive? entonces las noticias es que según han creado eso para tener el pretexto de descabezar a la policía ya lo cambiaron a general y el general no tiene la culpa la culpa la tiene el servicio de inteligencia ¿qué me va? pero ya le habían advertido a la la presidenta que iba a haber eso porque cuando van a hacer algo ellos antes ya le habían advertido pero que dijo no vamos no vamos que me va voy a repartir caramelos repartiendo caramelos así como engañándome por ese engaño y ofreciendo cosas que después no la van a cumplir ya su nombre hay que hablar por las autoridades ya entonces hay que saber gobernar tanto a la iglesia como también a un país ahora los países tampoco el único que está gobernando es este Bukele no sé cómo se llama el de Salvador el de Ecuador también ese está gobernando ese tiene autoridad el del Salvador también tiene autoridad ya está limpiando su país de toda delincuencia que me vean ya lo limpió ya ahora tiene el 90% que va a volver a ser presidente porque va a postular que me vean el Ecuador también el Ecuador también están poniendo de grasa a Dios por eso son nuestros vecinos hay que orar por ellos a nosotros les gustaría que en el Perú haya orden pero no hay orden y en la iglesia también tiene que haber orden acá el que Dios ha puesto es al pastor y el pastor es el que gobierna la iglesia el miembro no va a gobernar al pastor ya sino el pastor es el que gobierna que me vean para eso Dios le ha dado sabiduría y entendimiento porque está escrito ahí también pondré pastores conforme a mi corazón conciencia y sabiduría eso dice la Biblia en Jeremías capítulo 3 versículo 15 ahí está que me vean pondré está hablando para tiempos futuros Jeremías 600 antes que ven Jesucristo profetizó eso porque los pastores de Israel dice que eran como perros comelones veían venir al ladrón y no ladraban aleluya miren cuál es el ladrón y el diábolo el pecado y no decían nada pero si comían y hasta se emborrachaban aleluya miren Dios te ha misericordia de mí no vaya también a contaminarme porque mientras no llegamos a la presencia de Dios no estamos seguros todavía Pablo dice yo no llegaba al blanco pero prosigo yo no llegaba a la meta pero prosigo al blanco no vaya a ser que siendo heraldos para otro yo tenga que ser consumido el hombre está vivo puede fallar por eso no se confía del hombre o se puede morir el pastor puede morirse cuántos pastores se puede morir pero Jesús no se muere porque el día murió y resucitó y no muere más que vive y si morimos nos vamos con Cristo Jesús y Dios puede poner a otro otro pastor solamente que la la persona tiene que poner su confianza en Dios no en los hombres pone usted su confianza en Dios se preocupa ya se murió el pastor y ahora usted está en pecado usted no está creyendo en Dios si usted cree en Dios espera en Dios se congrega ora respeta la palabra de Dios y Dios va a hacer algo porque usted está confiando en Dios que beba a su nombre hasta aquí no más o un poquito más un poquito más para que vea cómo viene la santificación en Romanos capítulo 8 no capítulo 10 gloria al nombre del Señor Romanos capítulo 10 versículo 8 adelante escuche aquí en el último que vas a leer dice así más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos la palabra que predicamos es por fe que cosa es la fe hebreos 11 1 la fe la certeza es lo que se espera la convicción de lo que no se ve estamos hablando de vida eterna estamos hablando de Jesucristo no lo vemos todavía pero si usted cree esa es fe y más el justo por la fe vivirá quien vive esa es fe usted tiene la fe del tamaño del grado de mostaza le dice a un monte pásate al mar y el monte se va a pasar eso dice Jesús el problema está porque no tenemos fe ni del tamaño del grado de mostaza tuviéramos el tamaño del grado de mostaza con cinco panes y dos peces le damos de comer a unas diez mil doce mil personas y sobran pero nos falta fe eso es lo que hacía Jesucristo que me ven Jesucristo no llevaba hoy hasta donde predicaba para darle de comer a la gente no él lo hizo porque se habían ido a un lugar que era como tres días de camino y la gente le decía por qué le decía por los milagros entonces no habían comido y ya se iban a ir entonces no está bien que se vaya la gente sin comer tan lejos para que llegue a la ciudad para que busquen comida se van a desmayar por ahí algunos y lo decimos le dice señor pero ¿a dónde vas a sacar comida si no hay nada y por ahí le dice va a ir con cinco panes y dos peces tráelos y se lo lleva y hace sentar a la gente de cincuenta y cincuenta y oró por el pan señor bendícelo santificalo y te doy gracias y multiplícalo y comenzó a repartir a repartir a repartir repartió repartió a todos los cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños y cuando está Jesús pasa hay mujeres que y niños también que hombres que viven aquí usted ve hoy día hay más mujeres que hombres en ese tiempo igualito era cinco mil solamente hombres ¿qué quiere decir? y mujeres y los niños porque todos comieron es el doble vamos a poner diez mil y repartió y repartió y repartió y comieron todos se saciaron y sobró doce canastas de migajas que me ven doce canastas ya eso nosotros lo podemos hacer claro aquí en la iglesia no pues aleluya si no por ejemplo estamos en un lugar vamos a poner una persecución vamos a un lugar un descampado lejos ahí nos reunimos por el señor y hay nada que comer por ahí alguien tiene unos dos tres panes ya traerlos para acá eso lo podemos hacer pero tenemos que tener fe si no tenemos fe y dudamos no va a pasar nada más el justo por la fe vivirá ya su nombre a Jesús lo aceptamos por la fe porque no lo vemos pero tenemos esperanza que un día lo vamos a ver cara a cara cuando lo aceptamos usted no lo acepta como lo va a ver cara a cara usted va a morir en pecado y Dios es santo ya me ven dice acá más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo mire que fácil y gratis cualquier cosa cuesta pero la salvación la limpieza de nuestros pecados no cuesta nada 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 porque si confesares con tu boca que Jesús es el señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó los muertos serás salvo para que usted para que Dios levantó los muertos tiene que leer la biblia porque la iglesia católica predica que Jesús es un niño y por ahí celebran el niño Jesús Jesús ya no es un niño fue niño en la carne hace dos mil años pero el creció se bautizó predicó y murió y resucitó y se fue al cielo aquí predicamos a Jesús y a Jesús resucitado que vive niño fue un tiempo fue niño usted como igual que yo y usted también fue niño ya ahora señor no lo que tenemos que saber nosotros que Jesús murió y resucitó entonces esa es fe y ahí recién recibimos perdón de pecados y venimos a ser santos quienes son los santos todos los que invocan al nombre del señor Jesucristo señor de ellos y nuestro en todas partes de la tierra y esos santos se casan es una una joven un joven varón ahora Dios quiere casarse se casa y no está en pecado y si el joven o la joven no quiere casarse tampoco peca porque eso dice la Biblia tampoco peca ya ahora señor para eso tiene uno que no tener más alto concepto que el que debe tener sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno la palabra Dios dice que el joven o la joven sirve mejor a Dios porque no se preocupa eso hacía yo también cuando era joven a la que supiera lo que hacía yo cuando era joven lo era el señor ya me casé ya pues ya bueno ya me puso Dios como pastor por su misericordia pero trato de hacer algo pero pero no hago lo que hacía cuando era soltero cuando era soltero había gente yo ponía la mano allá y la gente caía automáticamente se caían no le ponía toda la mano aleluya le ponía a uno y todos los que estaban en demonio caían y los hermanos miraban algunos tenían envidia ya su nombre aleluya eso pasaba yo estaba en la madrugada en radio hasta las 5 de la mañana el emisor que ahí me iba y hablaba por radio y la gente por radio se convertía que me ven ya hacía oraciones por radio hacía radio pues no aburría a la gente no no se aburría que no se que no se que se le habla pues así como te habla acá yo sé que usted no se está aburriendo acá quiere más pero yo ya ya me cansé quien vive versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en el que hiere será no será avergonzado todo aquel que en el que hiere no será avergonzado puede estar frío se queda le va a cortar el cuello pero le mataron su cuerpo pero su alma se va con el señor y va a reinar con cristo durante mil años el tibio es así pues el tibio lo lleva y como no tiene vestimenta arriba no va a quedar arriba al infierno de frente ya me va por eso dice por cuanto es tibio y no frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca aquí en el tibio el cristiano pasa cena y está con el mundo pasa cena y está bailando aquí hay libros que pasan cena y se ponen a bailar aleluya que me ven ayer llegó uno que lo habían grabado por ahí por Incahuase creo ya llegó me miró se reía hoy le digo ¿qué ha pasado? el pastor me dice me jalaron para bailar ¿cómo que me jalaron para bailar? ¿y qué hacías tú ahí? no es que soy presidente de la papa no sé qué eres presidente de la papa y en vez de dar un buen testimonio porque eso te conoce que tú eres evangélico y tú tienes que dar un buen testimonio porque eres un evangélico verdadero y también vas a ser presidente verdadero de la papa no es evangélico verdadero también para decir ah no este este traiciona que me ven que le jalaron y como le jalaron se paró a bailar estaba bailando que le sacó un video bailando aleluya que me ven después por ahí hay una hermana también no sé si es joven señora también también una fiesta ahí bailando aleluya increíble y pasa cena y dice aleluya gloria a Dios ese es el tibio viene Jesucristo se la lleva pero por estar haciendo cosas así del mundo que son del diablo se va para el infierno que me vean ya entonces acá dice del versículo 12 porque no hay diferencia entre judío y griego griego son los gentiles nosotros gloria al Señor puede ir al vallo o que lleve al vallo alguien para que allá haga bulla acompáñela al vallo porque acá no puede estar haciendo ese ruido dice porque no hay diferencia entre judío y griego pues la el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ahí está y porque el nombre del Señor pero no se congregó no se bautizó usted está sellado porque que dice la vida en el también vosotros habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en el evangelio esta es la verdad fuiste que cosa sellado el anticristo no te va a poder embarcar porque ya tienes el sello de Dios acá está bien duplicado porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo claro que también es el que creyera y fuera bautizado será salvo hay personas que invoca el nombre del Señor y ya no tiene opción para un bautizo y el Señor se lo llevó pero se salvó así es así ya hay otros que de repente invocó el nombre del Señor pero ya no se congregó no leyó la Biblia nada pero ya tiene el sello porque usted invocó el nombre del Señor todo el que invocara el nombre del Señor será y como invocarán el nombre del Señor si no hubiera aquí los envíen así se pasaba usted sigue leyendo ahí le le enseña todas las cosas que debemos de conocer nosotros en la Biblia que viva a su nombre el 90% no conoce esas cosas no lee la Biblia y la Biblia debe de leer la palabra del Creador del dueño de la vida y la muerte pero no lo hacemos porque hay un enemigo que nos engaña quien vive a su nombre vamos a poner de pie vamos a dar gracias a Dios aleluya y a su nombre todo de pie ya se cansaron no aleluya vamos a orar levántese su mano para Dios comienza a decir gloria 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 gracias te damos bendice bendice te suplico Señor salva mi Dios en el nombre de Jesús y reprendo demonios reprendo el Espíritu salga demonios salga el Espíritu demonios salga del nombre de Jesús amén amén todo día amén Señor Jesús bajen su mano quiero hacer una oración por todos los oyentes de la radio que nos están escuchando y usted que ha venido aquí por primera vez también quiere usted vive eterna Dios se lo ofrece gratuitamente solamente invocando el nombre del Señor Jesús amén y yo lo quiero acompañar en esta oración ya yo quiero orar y también por los que quieren reconciliarse con el Señor levante su mano gloria Señor aleluya levante su mano sea tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesucristo que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo Raspit Santa Bellame aplausos para el Señor Jesús gloria Dios aplausos ¡Ah!